Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades piden a la población que acudan a vacunarse y vacunar a sus hijos contra la influenza. Hace unos días se dio a conocer que tan solo la temporada pasada 800 mil personas murieron a consecuencia de este padecimiento, una cifra que rebasa incluso a la suma del número de muertes por accidentes de autos, adicción a los opioides y violencia con armas. Por consecuencia, Utah también vio un incremento en estas muertes. Sabemos que tuvimos una temporada muy severa de influenza el año pasado y se ha reportado que en Utah solamente hubo más de 2 mil casos de influenza en los hospitales y ese ha sido el número más alto de casos que se ha visto desde el año 2014 y 2015. Bueno, se recomienda que toda persona mayor de seis meses reciba la vacuna, en especial niños, ancianos y mujeres embarazadas, quienes son los que más riesgo.